Hola a la gente loca, del kilómetro 1 de la carrera Nike, 21 kilómetros. Gente amarilla, amarilla, azul, rojo, con toda la producción de la Nike. ¡Aca! ¡Si somos muchos, eh! ¡Qué puta de vez, tiramos vos, coche! ¡Aca los chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguante! ¡Aguanté! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Y estamos acá en el kilómetro 1, 8 poños, eh. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el camino! ¡Vamos a los pibes de daño! ¡Obvio! ¡Vamos a los pozos! ¡Aca vamos chicos! ¡Aca! ¡La loca! ¡No Panto! ¡Panto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amigo! ¡Prime vez de la desaventúranos! ¡Vídeo, mídeo, mídeo, loco!